Sí, portada de la segunda, hoy en todos los diarios destacado y desde ayer que empieza a hablar... ¿Explico? Por favor, explico. CIPER Chile, el centro de investigación periodístico, ¿qué es lo que hizo CIPER? Recibió un audio de una reunión de tres personas. ¿Quiénes eran estas tres personas? Daniel Sauer, que es controlador de STP Capital y además de FAC Top. Él, junto a su hermano, ya habían recibido ciertas multas a pagar por información privilegiada y beneficios. ¿Ok? La multa para cada uno de ellos era de más de 324 millones de pesos. Y para la empresa, o sea, ellos iguales van a tener que sacar, de 486 millones de pesos y más. ¿Ok? Entonces estaban estas tres personas, Daniel Sauer, y ahora los nombro, su abogado Luis Hermosilla, y la otra abogada, Leonarda Villalobos. Se dice que se juntaron el día 22 de junio, aparentemente porque con la conversación que hay hubo algunos feriados de por medio. ¿Ok? ¿Y qué se dijo en esa reunión para buscar aminorar los pagos y, por supuesto, saber del juicio que hay en contra de Daniel Sauer, de su hermano y la empresa, por supuesto, que él representa? Pongan atención porque esto es lo que se escucha en parte de este audio que es bastante extenso. Aquí está. Necesitamos una caja para cantos, una caja negrana. Y esa caja negrana porque parte importante de estas huevas se arreglan con plata que se pasan así y se pasan en un sobre y que, de hecho, ya tenemos la cagada porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el servicio. Pasa por los mismos hueones. ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esta huevada es delito. Y es la única manera de hacerlo. Ahora, como diría mi mamá, a poco entendedor, o sea, a buen entendedor, pocas palabras, digamos. Pero, hoy día, el abogado Luis Hermosilla, que ya vamos a contar, ahí lo vemos con Andrés Chaudo, y ya vamos a contar cuáles son sus distintos vínculos políticos del espectro completo, y no desde ahora, sino que de más de 30 años, él dice, primero que nada, que como esto es una grabación sin que él tenga conocimiento y sin su consentimiento, no sería un medio de prueba a la hora de una posible investigación por cohecho, porque ahí estamos viendo que él está hablando. Hice un reporteo rápido y pasé en la corta. Hay dos voces que sostienen que efectivamente, pero hay otros que dicen que no, que eventualmente sí podría cometer delito, y no solo eso, pollo, eventualmente podría ir incluso a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque acuerda que se promulgó una ley de estos delitos de cuello y corbata en agosto pasado. El tema es establecer si es que la fecha de la grabación fue anterior o posterior a eso, que sería un tecnicismo, digamos. Pero, ahí están las cosas. Y para cerrar, para tirarte la pelota y vamos dialogando, dentro de las explicaciones que da el abogado Luis Hermosilla, que estamos viendo ahí en el día de hoy, dice, con las investigaciones que se realicen dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión. Como diciendo, uy, yo aquí no tengo ningún problema, digamos, si me quieren investigar. Pero él habla de mis obligaciones éticas. Y es bien complejo cuando uno, como un ciudadano común y corriente, digamos, escucha a un abogado penalista decir las cosas que dijo en ese extracto, porque hay que decir que la conversación dura como una hora. Sí, lo interesante, Felipe, es que nadie ha saltado en su defensa, excepto su hermano que lo va a defender, que es Juan Pablo Hermosilla. Pero en general, desde el PC, Partido Comunista, hasta los republicanos están pidiendo la cabeza a este hombre. O sea, él era abogado Miguel Crispi, lo echaba ayer. Y además, la abogada, Leonarda Villalobos, que fue funcionaria del Ministerio de Educación durante el gobierno de Michelle Bachelet, estaba casada con el jefe de asesores del Ministerio de Bienes Nacionales. Actualmente. ¿Y sabes lo que pasó con él? Con el marido de esta abogada en el día de ayer, lo echaron a un altero, al toque. O sea, aquí se reaccionó rápido, digamos, para tratar de alejarse lo más posible. El hombre dice claramente ahí que está enfrente a un delito, que están cometiendo. Pero él dice, en la entrevista de hace poco, dijo, no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionarios públicos algunos. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlos. Bueno, en el texto que vimos ahí, en la transcripción del abogado, no solo eso, dice, no los conoce, pero tiene intermediarios. Y ojo, también hay otro tecnicismo, que efectivamente podría zafar de la cárcel porque fueron delitos que se habrían cometido y que él eventualmente tendría responsabilidad. Pero cuando habla de lo que hay que hacer a continuación, eso lo podría complicar. ¿Sabes qué me pasa? Porque sería una cosa a futuro. ¿Se entiende? Más allá de la figura que vamos a hablar del señor Lube Mosella, tiene que ver con que esta grabación llega a manos de CIPER, pero porque primero la recibieron en un organismo público. Bueno, la Comisión para el Mercado Financiero. Lo reciben ellos, pero necesitan que esto se haga público para poder actuar. Claro. Entonces, por eso usan a la prensa y CIPER, en el sentido que tiene un gran prestigio, lo hace público. Claro. Ahora, el independiente de que esta cuestión, claro, grabaron la conversación privada y que se usaba muchas veces como argumento para no ocuparlo en un proceso. Exacto. Porque las partes no sabían. Pero queda claro que están, y por eso lo dice Lizalde, Lizalde también dice, aquí hay un acuerdo de CIPER. No solo eso, sino que además podría configurarse algo que los fiscales es muy difícil de comprobar, que es el concepto de la asociación ilícita. Sí. Es súper difícil de comprobar, pero cuando tú escuchas, o sea, aquí, digamos, no los perdamos. Oye, la llave, la platita, acuérdate lo que debemos. Ahí aparece en pantalla, uno lo involucrado, que es Daniel Sauer, que hoy en la mañana el OS7 llegó hasta su casa, le llenó la vivienda. Dos armas inscritas y algunos computadores. La arma puede tener que quiera, pero computadores y además otros elementos que podrían servir para buscar qué relación tiene aquí. Exactamente. Porque además el hombre tiene, la trama es mucho más antigua. Ellos tienen un factoring, que además está involucrada gran parte de la comunidad judía. Además. Y entre ellos se hicieron un daño económico importante. Exactamente. Entonces ahí hay varios poderosos. Por eso está diciendo también, porque se lanza teoría conspirativa, el propio conspirador está hablando de una teoría conspirativa. Ya, vamos a la teoría conspirativa, después hablamos de Lucho Hermosilla, porque tenemos que hablar de Luis Hermosilla, perdón, porque lo hemos prometido. Es que de repente hablemos primero de él, porque así ponemos contacto. Bueno, ¿quién es Luis Hermosilla? Luis Hermosilla es abogado penalista, institutano de la Universidad Católica, militante de las juventudes comunistas, y del aparato militar del Partido Comunista, en los momentos más duros de la dictadura. Lucho que estudiaba en la Católica y era alumno de Jaime Guzmán, y el compañero de Andrés Chávez y de Coloma. Y Juan Antonio Coloma, por supuesto. Y son yuntas. Y no solo eso, sino que además Juan Pablo Luis Hermosilla defendió a la familia Guzmán por el asesinato del fundador y senador de la UDI, Jaime Guzmán Errazuriz. ¿Ok? Además fue abogado de Andrés Chávez, y ojo ahí, la anterior foto, si la podemos retroceder por esa, él fue abogado de José Manuel Parada, uno de los profesionales comunistas de Goyados, el año 35. Que también era el Partido Comunista. Hay una parte y un fragmento que él habla de cómo actúa. De la compartimentación de la información. Claro, que él se preparó como... Yo debo saber lo que yo debo saber y tú también. Yo fui del Partido Comunista en el periodo clandestinista, explica él. Sí, claro. Y estudiando en la Católica, porque él entró a la Derecho de la Universidad Católica en el año 74, a mediados de la década del 70. Y ahí fue compañero Coloma y compañero Chávez. Pero el hombre en esa época, la fachada buena, porque me quedé estudiando en la Católica, en el Derecho, y era comunista activo, pero en la clandestinidad. Y él aprendió a compartimentar. ¿Para qué? Para evitar que cuando te detuvieran y te torturaran, tú te transformaras en un soplón. Entonces tú sabías, esto no va. Claro, entonces el hombre tiene más prácticas de inteligencia. Y nadie de mi grupo cayó. Claro, ninguno. Y él trabajó también en la vicaría de solidaridad un año. Además, y no solo eso, sino que, oye, fue abogado de Spiniak. Bueno. Fue abogado de Iván Zamorano por el tema con Ítalo Pazalacua. Sí, de O'Reilly. Del cura O'Reilly y de los legionarios de Cristo. Fue integrante del Tribunal de Honor de la NFP. Pero también trabajó en el Ministerio Interior para el gobierno de Piñera. Pero por supuesto, defendió a Andrés Chávez cuando lo acusaron constitucionalmente. Ahí está. Abogado de Sebastián Piñera. No, por eso. Salpicó para todos lados un ex comunista que además está a favor de la nueva constitución que proponen los republicanos. Exactamente. Ese es un tipo rarísimo, pero además en la forma que se expresa y habla, te habla de un tipo que la tiene clara cómo actuar. Que en el fondo es mojar, coimear, lograr que... Y aquí le queda la escoba al impuesto interno. Claro. El servicio de impuesto interno tiene que actuar y ver qué funcionario... De hecho, impuesto interno de la Comisión para el Mercado Financiero. Por eso, la debacle que genera, y por eso está convulsionado al mundo político, porque el tipo tenía relaciones con todo el espectro. Acuérdate que fue abogado de Miguel Crispi esta noche, porque obviamente cuando revienta esto lo sacan. ¿Y sabes cuál sería el vínculo? Sería el vínculo que Juan Cristóbal Hermosilla, su hijo... Es amigo Crispi. Es muy amigo de Miguel Crispi. Porque también es de R.D. Y por eso de R.D. El hijo es de R.D. De Revolución Democrática, exactamente. Entonces, Luis Hermosilla maneja el espectro político completo. Ahora, la gran pregunta es, quién grabó y si esa misma persona fue la que filtró, o más bien entregó, porque el medio no filtra, porque el medio publica, a CIPER. La abogada, Leonardo Villalobos... ¿Qué abogada? ¿Del 2021 recién? Además, claro, de la Universidad Bolivariana. Con todo respeto, estoy dando un dato. No sé si tú escuchaste... Yo escuché la hora completa, pero cuando parte... Él la trata de una manera que dice... Sí, le dice que es como una psicópata, psicópata en buena o algo así. Una psicópata que sirve... Porque él es lobista. Claro. Porque ella es la que tenía el contacto en servicios de impuestos internos. Ella, antes de ser abogada, había sido lobista. De hecho, hay varios registros de la ley de logro... Con impuesto interno, con Tesorería General de la República, con la Comisión para el Mercado Financiero, en fin. Y cuando la grabación comienza, se sienten sus pasos y habla con la secretaria de Sauer. ¿Verdad? Ah, fue en la oficina de Sauer. O en la oficina de... De Hermosillo. Bueno, habla con la secretaria y se dice que ella podría haber grabado porque... Pero eso ya es muy fino, ¿ah? Y si lo tenían pinchado. Porque se escucha... Pero... Se escucha, digamos, de una manera mejor a ella que cuando habla Sauer y cuando habla Luis Hermosillo. Y aquí eso también es muy importante a la hora de establecer responsabilidades. ¿Sabes por qué? Porque si es que llegase a ser con un... Comillas. Estuviera pinchado. Hubiera un micrófono a distancia. Es decir, una tercera persona que no participó en la reunión es ilegal por donde se le mire y no es ninguna forma de medio de prueba. Eso lo dicen los abogados. Lo interesante es que esto ha causado un revuelo enorme porque el tema tiene que ver con que estas prácticas podían venir de mucho antes y ahora recién se afectaron. Entonces, ¿cuántas veces el puesto interno puede...? Y los clientes, pues. Porque si le debían... Pollo, los clientes, ¿qué le ha tenido? Y le debían 10 palos al tipo al que tienen el puesto interno. O sea, ese tipo... Digo, yo no hago nada más y no me pagan. Y los triunfos del abogado para atrás los obtuvo de manera lícita. Apegando a la ley. Son preguntas que uno se hace legítimamente, digamos. Y como dijo la filósocia, con plata de las monito, entonces, este es un caso... Nosotros no somos jueces. Nosotros estamos poniendo a disposición la información disponible, digamos. No, esto va a seguir. Pausa comercial. No, esto recién comienza, señores. Gracias.